Bueno, digamos, se ha venido trabajando todo el verano, digamos, muchas de las obras que teníamos planificadas para el verano se pudieron ejecutar. Hay otras en ejecución, otras que están terminando, algunas puntuales. Y bueno, nosotros también planificamos las obras a venir, digamos, en cada escuela, digamos. Tratamos, digamos, de... nosotros tenemos gran parte de las intervenciones, que son muchas que son por urgencia, otras que se pueden planificar, muchas que se han sumado una vez que retoman las clases. Pero bueno, en realidad la intención nuestra siempre es trabajar, digamos, de acuerdo a prioridades y todo lo que nosotros podamos organizarlo, plantearlo por ahí con los directivos. Sabemos que, como siempre, hay mucha tarea, mucha demanda. Sí, pero bueno, tratamos en realidad de trabajar conjuntamente, ¿sí? Muchas veces hay participaciones de la propia escuela, hay participaciones de cooperadoras, digamos. Siempre en realidad hemos tratado y agregado para que en realidad se le pueda dar una solución lo más rápido posible dentro de las posibilidades del programa. ¿Cómo han encontrado ustedes el estado en general de las instalaciones educativas de Belville? Mira, en línea general tenemos casos... hay casos diversos, ¿sí? Pero en línea general, digamos, todas han podido iniciar las clases, digamos, con algunos problemas, digamos, que estamos solucionando, ¿sí? Algunas cuestiones que han surgido ahora en el momento, digamos, una vez que empiece a retomar las clases. Nosotros hemos tratado de las... todo lo que hemos podido ejecutar en periodo de receso que hemos tenido personal para realizarlo y disponibilidad, digamos, porque todos hablamos mucho del receso de verano, pero cuando en realidad vemos el periodo, el lapso de tiempo que uno puede ejecutar unas obras, no es muy grande, ¿sí? Por eso en realidad hay muchas tareas que muchas veces pasan y se ejecutan durante el año, hay otras tareas que se ejecutan parcialmente y después se continúan, pero bueno, en realidad creo que en general, en líneas generales, está bien, está bien, lo único que, bueno, hay que seguir trabajando como lo hemos hecho desde siempre. ¿Cómo han concluido las tareas en la Escuela Belisarfield, por ejemplo? En la Escuela Belisarfield, todo lo que nosotros teníamos previsto para vacaciones eran unas reparaciones de una tapia de un vecino que se están terminando de hacer, o sea, cálculo que a principios de la semana que viene ya están... ¿Es el difícil también de refacción, de ampliación, de recondicionamiento, verdad? No, bueno, el tema de los baños está concluido ya desde el año pasado, recordemos que en realidad el año pasado iniciaron las clases ahí con todas las instalaciones y condiciones, digamos. Ese sí, nosotros lo que teníamos urgencia un poco de ejecutar este año era una instalación de gas en el jardín de La Neuquén, que bueno, que en realidad ya esta semana ya volvieron a tener gas nuevamente, hay una hora importante. Estaban, bueno, ahora están terminando de ejecutar una hora de gas en el jardín de La Matterson, que cálculo que la semana que viene ya debería estar concluida. Estaban, yo te paso en líneas generales lo que, las más grandes, las más importantes, estaban terminando de hacer toda una pintura en la Hilario Casubi, están ejecutando una instalación eléctrica para instalación de aire acondicionado en el comercial que se está ejecutando. Estuvieron haciendo las reparaciones en el normal, de revoques, después en otras escuelas reparaciones de instalación eléctrica, en el ENE también se hizo una instalación a producto de un robo que fue de toda la iluminación exterior, hubo que reponer toda la iluminación exterior en toda una ala. En ese caso, oportunamente sabíamos tomar conocimiento de que en el establecimiento educativo se producían robos. ¿Cómo ha estado este año, por ejemplo? ¿Ha disminuido los episodios? Mirá, no hemos tenido conocimientos de nuevos episodios. El caso del ENET creo que fue, sin mal no recuerdo, a mediados fines de diciembre, entonces se nos comunicó y nosotros intervenimos lo más rápido posible para devolverle el servicio a todo ese sector. Pero generalmente todos los años hay algún episodio por el hecho de que los, en el receso escolar de que han intentado, digamos, entrar. Pero bueno, en realidad lo que se ha tratado de hacer es tratar de ejecutar la mayor cantidad posible de tareas en el verano, no obstante, en realidad hay muchas empezadas y bueno, de acá se planifica las tareas de ejecutar en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.